Este hotel se encuentra en Medellín, frente al Parque de las Luces y a un calle de la estación de metro. Ofrece un desayuno americano y conexión wifi gratuita. Está situado a 200 metros del centro de convenciones Plaza Mayor y a 500 metros del Museo de Antioquia y de la Plaza de Botero. Las habitaciones del Hotel Plaza Mayor disponen de televisión LCD, por cable, ni bar y baño privado con ducha. La recepción 24 horas puede organizar servicios de lavandería y de alquiler de coches. El hotel también dispone de un centro de negocios y ofrece un servicio de masajes por un suplemento. El Hotel Plaza Mayor se encuentra a 40 minutos en coche del aeropuerto José María Córdoba y a 10 minutos en coche del aeropuerto Olaya Herrera. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!